Él es un activo vecino de Caballito, de la Comuna 6, y ha sido uno de los impulsores, ideólogos y, bueno, quienes han redactado el proyecto de ley que estamos impulsando de Parque Caballito. Bienvenido Martín, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría un poquito que nos cuentes y que repasemos por qué es tan importante crear nuevos espacios verdes, institucionalizar nuevos espacios verdes que tengamos acceso a los vecinos y vecinas en la Ciudad de Buenos Aires en general, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que son cinco proyectos que son muy importantes, que reflejan muchos años de reclamos vecinales para hacer que todos esos espacios verdes, esos espacios públicos que son los que existen ahora, que son las playas ferroviarias, se transformen en modelos de parque, en que se usen esa última reserva que tenemos de espacios verdes para poder construir parques, porque cumplen un rol muy importante ahora, incluso aunque no estén en este momento, como uno conoce un parque, como el parque Rivadavia, como el parque Centenario, como otros parques de nuestro barrio Caballito, otro barrio de la ciudad, pero sí cumple un rol muy importante porque son espacios verdes, son terrenos absorbentes, que no solo sería muy grave que no se desarrollen ahí parques, sino que en el caso que se hagan proyectos inmobiliarios, las consecuencias en relación a las inundaciones y al calentamiento y a las islas de calor y a todo eso que hablamos tantas veces, sería un gran peligro, un gran riesgo para la calidad de vida de todos los que vivimos, así que a mí me toca ser parte de un colectivo que es el Consejo Consultivo y parte de otro colectivo más grande que es el que agrupa a muchas agrupaciones que participan de esto hace muchísimos años, hace casi 40 años que existen estos reclamos y hace por lo menos 20 años que se sienten con fuerza, así que nada, aportar a continuar esa pelea para que realmente se pueda terminar de cerrar el proyecto de que haya parques públicos y verdes por toda la ciudad y poder de esa manera contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental que tanto daño hace. Recordemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su página web informa que hay 6 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, que sin embargo la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 10 metros cuadrados de espacios verdes. Y digamos también que los vecinos y vecinas hemos denunciado que la cifra que pone el gobierno de la ciudad no es real porque está contabilizando una serie de plazoletas que en realidad es una carpetita verde sobre cemento o que están contando, por ejemplo, parques o espacios verdes sobre la Avenida General Paz que ya no son más espacios verdes que están cementados. Entonces que en realidad hay nada más que 3 metros cuadrados por habitante. Algunas comunas lamentablemente no tienen ni un metro, tienen 75 centímetros, una baldosita por habitante. Y también hay que decir que como el macrismo, el arretismo multiplicó la cantidad de metros que se pueden construir en la ciudad con el nuevo código urbanístico, esos que ahora son 3 metros, si se hacen todas las obras en construcción, en todos los edificios que están en construcción y en los que pueden construir, pasarían a ser un metro y medio como mucho por persona. ¿Cómo están con los espacios verdes en Caballito? Caballito ha sido uno de los barrios en donde más estalló esta implosión inmobiliaria y han tenido problemas con la luz, con el gas, con los cortes y encima con cada vez menos espacios verdes para todos, ¿no? Sí, en Caballito en particular, la cifra depende cómo la contabilicés también porque hay muchas formas de contabilizarla, es 1,2, es bastante parecido al promedio de los barrios del centro de la ciudad, a Almagro también le pasa una situación muy similar, a Balvanera tiene algunos espacios verdes nuevos, pero es una situación que es muy parecida en todas las comunas del centro de la ciudad, que no están sobre los extremos o más cercanos a General Paz. Yo lo que creo es que esta es una gran oportunidad que existe desde hace muchos años de poder hacer que estas tierras, que en muchos casos pertenecen al Estado Nacional, poder ponerlas en función de una necesidad del barrio y también una cosa que decís que es muy importante, que es que acá lo que sucede es un proceso donde año a año se va desificando, donde año a año se va construyendo, que está muy empujado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que prioriza el negocio inmobiliario y la construcción por encima de todo, incluso por la calidad de vida o incluso generando procesos, bueno, que hemos hablado, de gentrificación, donde cada vez estas construcciones implican que no van a ser para los sectores populares o para la gente de clase media que no puede acceder a la vivienda, sino para un sector social que vive de la especulación. Entonces, Caballito está muy golpeado por eso porque es un lugar donde el metro cuadrado vale mucho, Calmaro también le pasa una cosa muy parecida y lo que te empieza a suceder es que esa especulación, esa ambición inmobiliaria avanza con todo y te colapsa toda la red, desde la red de luz, agua y gas hasta obviamente las vacantes en los colegios, el acceso al espacio verde y el lío que te genera con el tránsito, en especial en los playones, porque los playones no nos olvidemos que en realidad cortan siempre, por lo menos en los barrios centrales con el Sarmiento, la conectividad entre el norte y el sur. Entonces, es un gran colapso generalizado el que genera todos estos proyectos. Lo que te pregunto es esto, ¿cuántas hectáreas es el proyecto de Parque Caballito? 17 hectáreas tiene, bastante grande, sería un parque un poco más grande que el Parque Centenario. Y en principio, en este momento, ¿qué hay allí? ¿Hay una playa de maniobras? ¿Todavía hay trabajos ferroviarios? ¿Eso está privatizado por concesiones? ¿Qué hay? Bueno, ahí, como es un predio muy grande, hay varios sectores, hay varios actores que tienen un trabajo muy importante. Uno es Ferro, que ocupa un sector importante de la playa ferroviaria. Otro es, hay una planta de reciclado de los recuperadores urbanos que ahora la transformaron en planta de transferencia para hacer un centro verde con determinadas características. Y hay un galpón muy grande que es la Estación de los Deseos, que es un galpón muy, muy grande que está ahí adentro. El resto de playa ferroviario tiene 50 familias que viven, la casa más vieja del barrio, que es la casa de Norberto de la Riestra, que es el fundador del ferrocarril Sarmiento, el primer director que hubo, está la casa ahí. Y después hay una serie de terrenos que están en disputa entre la empresa Irsa, que ocupa un sector muy importante, que no sé, no quiero hablar mal de Irsa porque capaz que no, es auspiciante, no sé. Pero Irsa, no, es un chiste. Irsa, la verdad que va copando pedazos, aunque algunos consiguió la escritura, como es un sector que le sacó a Ferro, donde ahí quieren hacer un mega shopping. Y otro sector lo ocupa, directamente lo ocupa. Hasta el día de hoy, incluso aunque esté en mano del Estado Nacional, Irsa sigue ocupando una parte importante de la playa ferroviaria, que son casi tres manzanas. Así que bueno, de esas 17 manzanas, la idea es que se pueda recuperar, que a Ferro se le respete el lugar, que a los recuperadores urbanos, a la estación de los deseos, se le respete el lugar porque cumple un rol cultural, deportivo y ambiental. Y que en el resto del playón se unan espacios verdes, donde obviamente se le dé alguna solución habitacional que realmente sirva a las familias que viven ahí, porque no se trata de que un derecho esté por encima del otro, sino que estas tierras en su totalidad estén a disposición de lo que el barrio necesita, que son espacios verdes, espacios culturales y espacios deportivos. Ahí es donde quieren hacer el famoso shopping de caballito que tuvo tanta oposición por parte de los vecinos. A eso te referías con Irsa ocupa ese espacio. Irsa ocupa dos espacios. Ocupa tres manzanas porque se le ocurre, porque le parece que puede ocuparlas, porque tiene esa impunidad. Y después son tierras que están sobre Avellaneda, que son dos manzanas y media más casi, que es el famoso proyecto que ellos quisieron impulsar en la legislatura durante muchísimos años para hacer un shopping. Que obviamente, como hay dos pueblos comerciales muy importantes, que es Acuete y Ría Avia y el de Avenida Avellaneda, destruía el comercio. Y insistieron en plena pandemia otra vez con este proyecto. Esta vez sin pasar por la legislatura, sino simplemente presentándolo y aprobándolo como cualquier proyecto de obra. Obviamente completamente truch, ilegal, completamente irregular. En el medio de un contexto de pandemia donde los comerciantes estaban con una situación muy, muy jodida. Y ellos obviamente, como le importaba muy poco, avanzaron igual. Pero bueno, tiene una historia muy interesante. Esas tierras eran del Estado Nacional, eran del Club Ferro. Y un juez, que es un juez corrupto, que fue procesado, instituido por corrupción, que es el juez Herrera, en una maniobra tremenda, le otorgó las tierras a Irsa. Y bueno, por eso en el barrio Nunco Olvida, ellos fueron los que no solo se quedaron con tierras del Estado Nacional, sino son los que participaron en la quiebra de Ferro. Porque esa plata de las ventas de las tierras, que hubiesen servido para que Ferro se salve de la quiebra, gracias al accionar de esta empresa mafiosa y corrupta, y al accionar de este juez que fue procesado, instituido por corrupción, la plata nunca ingresó al club. Así que también esta empresa Irsa, en el barrio no lo olvidamos, porque también era responsable de que Ferro no haya contado con los recursos para poder salir de su quiebra. Ahora, por suerte, hace varios años que se logró recuperar el club, el club ya de los socios, pero creo que la herida en el barrio no cierra, porque la verdad que fue una empresa nefasta, que incluso intentó en su momento mudar el estadio de Ferro al Club Comunicaciones para poder hacer un shopping, ya no de dos manzanas y media, sino casi de cinco manzanas, con un complejo muy grande. Pero bueno, por suerte se logró frenar, hubo una cámara oculta hace 20 años, y gracias a Telenoche Investiga, que en ese momento investigaba a fondo, se logró salvar esto, porque este juez, que era un corredor inmobiliario de Irsa, anunciaba por los medios de comunicación cómo iba a vender el estadio, como si nada, para poder salvarlo en la quiebra. Así que bueno, es una historia muy larga, que fue muy mediática, que quedó arraigada, y que no la vamos a olvidar, y no se la vamos a perdonar. Pero te hago una pregunta, ¿ese juicio continúa? ¿En qué estado está lo judicial? ¿Y en qué estado están las gestiones que los vecinos vienen haciendo para el parque, con los legisladores, y con el Ejecutivo Nacional? Porque si mal no recuerdo, Alberto Fernández, en campaña electoral, se comprometió con los vecinos que bregaban por el Parque Caballito, para que esto termine siendo un parque público, ¿no? Bueno, la causa judicial, hubo varias, hay siete causas judiciales, la más importante es la última, que fue el amparo que frenó la obra, que se hizo desde el Consejo Consultivo, pero está todo el proceso de discusión sobre esas tierras, que empezó en el año 80, y obviamente, bueno, tuvo un resultado que fue muy importante, que fue la destitución del juez, ojalá algún día podamos ir por la recuperación de la propiedad, de vuelta al Estado Nacional, creemos que hay elementos más que suficientes para eso, y aunque parezca paradigmático, ellos cuando presentan ahora el proyecto de shopping, por primera vez hacen pública la escritura reconta, retrucha que tienen, pero que obviamente, bueno, tiene el peso que tiene una escritura para, bueno, habría que ver cómo avanzamos con eso, realmente hay muchas ganas de que eso no quede impune, y también hay muchas ganas de que los compañeros y compañeras que están en los organismos del Estado Nacional, cumplan con la palabra de Alberto Fernández, que lleven adelante lo que se comprometió a hacer, o apoyar, todos los legisladores, y diputados, y senadores que participaron en las distintas actividades, la verdad que creemos que lo único que necesitamos es la voluntad de los cuadros intermedios, de los legisladores, de aquellos que tienen responsabilidad de gestión, porque la palabra del presidente ya está, el gesto presidencial ya estuvo, y además hizo algo muy importante, hizo un decreto que permitió la revisión de todos estos terrenos que además el gobierno de la ciudad y Nación, como sucedió en otros playones de la ciudad, intentó a fin del 2019, antes de abandonar el mandato, perder las elecciones y retirarse del Estado, cederle de la ciudad a la Nación esas tierras. Así que bueno, esperemos que... el gobierno de Macri en el 2017 hizo una maniobra para ceder esas tierras, 18. El jueves 4 de diciembre del 2019 ingresó el presidente de la legislatura. Bien, ahí, al filo de que se termine el mandato. Una locura. Pero bueno, por suerte creemos que, va, tenemos mucha confianza de que Playa Ferroviaria Sociedad Anónima, que es la empresa que tiene el uso del terreno, su presidente Juan Modarelli, estamos muy convencidos de que Juan Modarelli va a hacer lo que tiene que hacer y va a avanzar con el proyecto de parque. Y también confiamos mucho que el presidente del bloque de legisladores, Claudio Ferreño, Javier Andrade, apoyen y firmen el proyecto, que lo levanten y que, bueno, y que nos sigan apoyando, pero esta vez ya no desde la campaña electoral, de lo que quisieran hacer, sino de lo que podemos hacer aquí y ahora. Si eso no sucede, para nosotros va a ser muy grave porque la oportunidad política es ahora y el momento político es ahora. Qué mejor momento que este que una pandemia para avanzar con esto, ¿no? Además, yo creo que si hay una agenda de urgencia de pandemia, después de las vacunas, te diría que un tema urgentísimo es que las personas que viven hacinadas en departamentos de dos por dos que ya no tienen ni balcones ni ventanas ni nada, que no nos da el sol sino la sombra de otro edificio, que puedan tener un espacio verde y una distancia social para estar en el espacio del sol o del aire libre, que los chicos puedan jugar en una plaza, eso es fundamental. Y yo creo que más allá de la cuestión judicial con IRSA, hay varios de los predios que ya podrían estar habilitados como un parque público, que no quepan dudas de que se pueden usar y dar esa funcionalidad. De hecho, bueno, allí los vecinos en Parque Caballito usan el espacio contiguo al playón de los deseos para actividades múltiples, ¿no? Yo he participado muchas veces, hay huerta comunitaria, hay actividades del consejo consultivo, pero bueno, el tema es que eso pueda ser oficial y no que estemos como regañadientes de usar ese espacio, ¿verdad? Sí, por ahora no sucede, el pasto lo cortamos nosotros, los árboles los plantamos nosotros, la realidad a veces te parece mentira, ¿no? Porque uno pensaba, ¿no? Uno, en esta pandemia a mí me tocó laburar en un espacio que terminó siendo una verdulería porque la forma que tenía de sobrevivir era esa y no sé, ibas al mercado central a buscar la verdura y cuando llegabas después ibas, te ponías con el amparo a contestar notificaciones, a militar, ¿no? Como militamos todos los militantes de barrio, ¿no? Y vos decís, qué barro, ¿no? Con toda la estructura que tienen, algunos compañeros, qué bueno que sería que la pongan a disposición de que estos proyectos se den, porque como vos decís, la pandemia va a dejar varios debates. Después de la vacunación, obviamente que hay una discusión sobre las causales que son la densidad poblacional, la densificación, pero también hay una perspectiva de la economía muy absurda, ¿no? Porque parece que la única forma de generar empleo es construir o la construcción indiscriminada, eso es falso. Los clubes, aunque sean asociaciones civiles sin fines de lucro, cuando construyen una canchita, cuando arman un espacio de contención, generan empleo, cuando un artista va a un centro cultural como la Estación de los Deseos, genera empleo, genera trabajo, genera actividad. Y empleos que tienen más continuidad que la construcción, porque la construcción termina y ahí terminó el empleo, digamos que es. Tal cual. Creo que ese debate también está, ¿no? De que la forma de construir, la forma de reactivar la economía parecería ser solamente poner ladrillos y cemento y hay un montón de actividades de la economía que son súper importantes y que son mucho más durarias duraderas que la construcción, como decías vos, porque termina la obra y se acabó el proyecto. Es así. Fantástico. Bueno, te agradecemos muchísimo, Martín. Vamos a seguir con esto porque, bueno, ahora queremos ver cuáles son los legisladores que levantan cada uno de los temas y, por supuesto, estos proyectos esperemos que, por lo menos, sean levantados por uno o dos legisladores de cada bloque para que puedan tener un pronto tratamiento. Así que, te agradecemos mucho y, bueno, un beso grande a todos los vecinos de Caballito. Gracias. Vale, te mando un beso gigante. Seguimos con más Café con Luber y volvemos ahora con más proyectos ahora de soberanía alimentaria. Gracias. Estás escuchando Café con Luber con la conducción de María José Lubertino.